Buen día papás y chicos. Hoy vamos a hablar de las figuras musicales y para qué sirven dentro del contexto musical. Para empezar voy a explicar qué son las figuras musicales. Las figuras musicales son aquellos signos que posibilitan la representación gráfica de una nota o un silencio y éstas nos indican la duración de un sonido, es decir, el ritmo de una canción. Entre los signos de las figuras musicales encontramos la redonda, que se escribe de esta manera, la blanca, que se escribe así, la negra, las corcheas, las semicorcheas y el tresillo. Cada una de estas figuras tiene una duración correspondiente a unos pulsos. En este caso solamente vamos a ver unas cuantas figuras, la redonda, la blanca, la negra y las corcheas. Cada una de estas tiene una duración específica. La redonda dura cuatro tiempos. Es decir, voy a marcar un pulso con mi mano, que puede ser rápido o lento dependiendo de cómo lo quiera hacer, y en esos tiempos tengo que dejar sonar la nota, prolongar el sonido durante cuatro tiempos. Es decir, la blanca tiene una duración de dos tiempos, y la voy a dejar sonar dos tiempos o dos pulsos, es decir, dos palmas de mi mano. Las corcheas tienen una duración cada una de medio tiempo, pero en este caso las voy a hacer las dos seguidas. Es decir, van a sonar en un solo tiempo y les voy a decir Como podemos darnos cuenta, en este arbolito que tengo aquí, está la mayor, que es la redonda, y de ahí para allá empiezan a dividirse. La redonda dura cuatro, como ya lo dije, y la blanca dura la mitad de lo que dura la redonda, es decir, va a durar dos tiempos. Si yo quisiera sumarlas después, una blanca más otra blanca me daría una redonda. La negra es la mitad de la blanca, por lo que si la blanca duraba dos, la negra va a durar solamente un tiempo. Si yo sumo una negra más otra negra nos va a dar una blanca. Y las corcheas es la mitad de lo que dura la negra, es decir, cada una va a durar acá medio tiempo, y si las uno va a durar un tiempo, por eso casi siempre las vamos a ver juntas.